¡Lanzamiento! Haga su vida más ON con PPA ON. La nueva línea de automatización PPA. Sistema de alarma C36 Smart. Tu hogar más seguro con un solo clic. ¿Estás en el trabajo y acabas de acordarte de activar el sistema de alarma? La solución está en la palma de tu mano. Acceda y active la alarma inteligente C36 de la línea PPA ON a través de la aplicación donde quiera que esté. ¡Y listo! Alarma activa. Control Universal Smart. Tu hogar más conectado y práctico con un solo dispositivo. Con el control remoto Universal Smart de la línea PPA ON, puede encender el televisor o el aire acondicionado incluso antes de llegar a casa. Y todo a través de la aplicación. Más eficiencia para facilitar tu rutina. Lámpara LED RGB 10W Smart. Transforma entornos y crea diferentes escenarios en un mismo lugar. ¿Te lo puedes imaginar? Controlar los colores de la iluminación y crear una atmósfera lúdica mientras les lee un cuento a sus hijos. Con la lámpara LED RGB 10W Smart de la línea PPA ON, puede hacerlo. Simplemente inicia la aplicación y haz que la historia suceda. Toma 10 Amperios Smart y módulo de controlador inteligente. Haz tu rutina más inteligente. Automatiza tus aparatos para que se enciendan y apaguen en cualquier momento. Imagina tostadas calientes y café recién hecho para cuando llegue a la cocina. Con la toma 10 Amperios Smart de la línea PPA ON, puede hacerlo. E incluso puede contar con el módulo de controlador inteligente que automatiza cualquier equipo hasta 10 amperios. Facilidad y comodidad con conexión e innovación. Módulo Connect Smart. Controle desde donde quiera que esté la apertura y el cierre de portones con un solo toque en una pantalla. Imagina lo fácil que es abrir y cerrar el portón a través de la app cuando sales a pasear con tu mascota o cuando llegas a casa. Con el módulo Connect Smart de la línea PPA ON, incluso puede olvidar la llave de su casa. Interruptor T2 Touch Smart y módulo de interruptor inteligente de dos canales. Programe la iluminación de entornos residenciales y comerciales de forma simple y sencilla a través de la aplicación. E incluso puede optar por el módulo de interruptor inteligente de dos canales que automatiza su interruptor de hasta dos teclas. Un nuevo concepto de vivir la vida y disfrutar aún más de la calidez de su hogar. Energizadores de cerca eléctrica Ultra 20K Wi-Fi y Ultra 22K Wi-Fi. Nivel máximo de fuerza y potencia con armado y desarmado independientes. Toda la seguridad del energizador de cerca eléctrica con un sistema independiente que permite apagar o encender una sola zona. La fuerza y la potencia de los energizadores de cerca eléctrica Ultra 20K Wi-Fi y Ultra 22K Wi-Fi de la línea PPA ON. Lo puedes armar y desarmar donde y cuando quieras. ¡Basta usar la aplicación! ¡Basta usar la aplicación! ¡Basta usar la aplicación! ¡Basta usar la aplicación! ¡Basta ensure que Michelizının sea una rhythmicización!